La Mulata Cubana Es la Reina Soberana que alegra corazones No se hace divertir Con su gracia sin igual Es la canela genial Y melosa Todo el que baila con ella y estando el ton sabroso Exclama llena de coco que no se acabe el baile Música No se hace divertir Con su gracia sin igual Es la canela genial Y melosa Todo el que baila con ella y estando el ton sabroso Exclama llena de gozo que no se acabe el baile Música 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 Oye, mira, mira, mira Más mejor por Dios